El agonismo llevado al extremo es una payasada. ¿Para qué es? ¿Por qué está en campaña? Porque quiere ser candidata del PAN al gobierno de la Ciudad de México. Amigos y amigas, pues López Dóriga no perdonó a Xochitl Gálvez. Le dijo es una payasa, es una payasada encadenarse a la silla del presidente del Pleno del Senado, amigos. Y es que en el PAN no la pelan, amigos. Sus amigos, alguien de la derecha, pues agarró a Xochitl Gálvez, no la soltó, no la ha soltado, amigos. Aparte de que se le perdieron los chones a Xochitl Gálvez, dicen que los trae Gustavo Madero. Pues vamos a esta información porque el chayotero y chayoteros no perdonó a Xochitl Gálvez. Vamos a ver esa parte. Es una payasada de estas ocho, es encadenarse a la mesa de la presidencia, a la silla de la presidencia de la Cámara de Senadores. Es el protagonismo llevado al extremo, es una payasada. ¿Para qué es? Porque ella está en campaña, porque quiere ser candidata del PAN al gobierno de la Ciudad de México. Lo que pasa es que el PAN no la ha tomado en cuenta para ella. Por eso insiste, por eso vestirse como el dragón y como... ¿Qué personaje se disfrazó este personaje de los niños? ¿Este verde y morado? ¿No? Barney, sí disfrazarse de Barney. Así fue a una sesión de la Cámara de Senadores. Bueno, pues esto es lo que dijo López Doria, amigos. Y es que Xochitl Galvez ha hecho prácticamente muchas cosas con tal de llamar la atención. La última que hizo, aparte de estar mete y mete demandas, más de 20 demandas creo que lleva ya en contra de varios personajes de izquierda, amigos. Pues es encadenarse a la silla del pleno, a la silla de la presidencia del Senado en pleno. Y hacer el ridículo, la verdad es que hizo total ridículo, aparte de que sus mismos compañeros le filtraron mal la dirección de donde se iba a sesionar. Porque no se sesionó donde ella estaba y se sesionó en otro lugar, en este caso en Palacio de Gobierno. Lanzó un mensaje desde donde estaba supuestamente ella encadenada. Dice, no importa que huyan los seguidores, los seguiré para recordarles que no tienen compromiso con la transparencia. Según Xochitl Galvez, amigos, ese era el mensaje que mandaba. Fíjense, vamos a verlo. En la sede alterna de Xicotenca, en el Senado de la República, donde he puesto un par de cadenas como protesta de que Morena y sus aliados no quieren nombrar al comisionado del INAI. Y por lo tanto, este organismo está inoperante. Solo estamos pidiendo que nombren un comisionado, el que quiera. Transparencia ya. Estaré aquí en protesta. Pues fíjense, eso es lo que decía Xochitl Galvez, diciendo, me voy a encadenar, aquí voy a estar, esperando que llegaran, nunca llegaron. Y, pues obviamente, hace sus shows, ¿no? Tanto demandas como encadenarse, vestirse de varias, varias cosas. Entonces, ¿por qué estaba ahí Xochitl Galvez, amigos? Porque están aferrados a que se nombren los comisionados que van a estar al frente del INAI. Faltan tres. Y obviamente quieren ellos poner a su gente. Hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador, los días pasados, ha reiterado varias ocasiones que no va a ser así, que ya no se van a hacer enjuagues, que ya no se van a hacer cosas así. Pues amigos, hasta el agarrón ahí en la Cámara de Senadores, entre Xochitl Galvez y una morenista, porque, pues definitivamente querían ponerle la cara al presidente del Senado, las lonas, y vean cómo se comporta Xochitl Galvez, ¿no? O sea, los shows por todos lados, el no terminar de ser shows, pues la dejó encadenadita a esa silla mientras la sesión se llevaba a cabo en Palacio Nacional y había corum. Ahora dicen los panizas que no había corum. Pues es el ridículo que hace Xochitl Galvez y que buscaba con este llamar la atención. Obviamente no lo logró y no lo logró, amigos, no nada más con la sociedad o con los senadores de oposición, no lo logró ni con su propio partido. Lo cierto es que, pues prácticamente se convirtió en un congale el Senado, donde Gustavo Madero y otros personajes, pues ahí entrepernaron a Xochitl Galvez, ¿no? Se desataron los memes en contra de todos estos. Fíjense lo que dice Xochitl Galvez, de ser necesario, no nos vamos a mover de aquí hasta el domingo. Urge nombrar a los comisionados del INAI ya. Y ahí estaban haciendo su show, ¿no? Ahí llevaban musiquita, estaban bailando, hacían de las suyas, cotorreaban. Y, pues, ahora dicen por ahí que Xochitl Galvez está de... Ahora sí que está, levantó una demanda a Gustavo Madero porque no le devolvió los chones. Bueno, sacaron este meme donde se ve esta situación ahí con Gustavo Madero. Y, pues, este, imagínense nada más. Y es que en el PAN, amigos, están moralmente derrotados. Se bailó Morena al PAN. Se los ha bailado una y otra vez porque son mayoría. Y porque la ciudadanía busca apoyar a Morena. Aunque hayan tomado la tribuna. Aunque hayan hecho lo que hayan hecho. Se dio adelante con 20, 20 iniciativas. Y no importa si se visten de dinosaurios como Xochitl Galvez. Ahí para llamar la atención. Y como, ahora sí que estoy de acuerdo con López Dóriga. Busca llamar la atención. Porque quiere ser la jefa de gobierno, la próxima jefa de gobierno. Imagínense nada más. Subir al estrado disfrazada de dinosaurio. Haciendo total ridículos. Eso es a lo que se refería, pues, este, Joaquín López Dóriga. Y que también en redes sociales sacaron esto. Que la grabaron ahí en el patio del Senado. Haciendo sus ridiculeses, amigos. Pues imagínense nada más. Pues no, 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 no. No va a llegar a ser ni siquiera eso. Posiblemente ni siquiera plurinominal. Pero va a buscar, obviamente, quedarse con el fuero. ¿De qué manera? No lo sabemos, amigos. Pero lo que sí es cierto es que Morena va avanzando. Como les decía, metió 20 reformas. Que benefician a todo el país. Pero esa no es la única vez que hace el ridículo Xochitl Galvez, amigos. Dicen por acá, no hay que dejar caer este video. Vamos a ver. Los indígenas quieren vivir como están. ¿Por qué les vas a llevar educación, puta? Fíjense, dice ya que los indígenas quieren vivir como están. Imagínense nada más. ¿Para qué les van a llevar educación? ¿Para qué los quieren educar? Pero sí son buenos para hacer su show, para hacer sus teatros en la Cámara de Senadores. Pero aparte, amigos, no es la primera vez que López Dóriga, pues, prácticamente, la hace pedazos. Vamos a ver. En este momento estamos preparando la denuncia que será presentada la semana que entra por el tema del rey del cash. Y estamos transcribiendo varios párrafos del libro donde presumimos que hay tela de dónde cortar. Porque hay funcionarios que recibieron cash que ahora se asegura que tienen propiedades. Eso se puede seguir a través de sus propias propiedades y se les puede, se puede hacer una auditoría de su evolución patrimonial. Y de este es que, por cierto, y del canciller Ebrard, ¿cómo se viene hablando a partir del libro que circula, que se llama qué? El rey del cash. El rey del cash. No, el rey del cash. El rey del cash. Bueno, pues, quién sabe qué vaya a pasar con eso, pero ya, cuando menos, la senadora Xochitl Gálvez dice que va a tomar el contenido de ese libro para fundamentar una demanda. Ya, dice Xochitl, ¿sabes qué? Ha presentado 25 demandas, ya eso es publicidad. Bueno, pero es que... Y va y se retrata y presentó una demanda, y presentó una demanda, no una denuncia, ¿sí? Y va y se tomó una foto, ¿sí? Y otra denuncia. ¿Y qué? ¿Por qué? ¿Cuál es el seguimiento de esas denuncias? Nada, es a tomar la foto porque quiere ser candidata del para el gobierno de la Ciudad de México. Eso es todo con esa señora. Y como les decía, no es la única vez, amigos, que López Dóriga hace esto. Y vamos a ver esta última de López Dóriga, pues, donde le dice ridícula, ¿no? Vamos a verlo. Es una payasada de estas ocho, tal vez, encadenarse a la mesa de la presidencia, a la silla de la presidencia de la Cámara de Senadores. Es el protagonismo llevado al extremo. Es una payasada. ¿Para qué es? ¿Por qué está en campaña? Porque quiere ser candidata del PAN al gobierno de la Ciudad de México. Lo que pasa es que el PAN no lo ha tomado en cuenta para ello. Por eso insiste. Por eso vestirse como el dragón y como... ¿Qué personaje se disfrazó este personaje de los niños? Este verde y morado. ¿No? Barney. Sí, disfrazarse de Barney. Así fue a una sesión de la Cámara de Senadores. Bueno... Pues, amigos, ¿qué opinan de esto? Tremendo este asunto. Y, pues, ayúdenos a compartir. Suscríbanse, activen la campanita, amigos. Déjenos un comentario, su pulgar arriba. Nos vemos en otro video más adelante. ¡Gracias!